Ahí teníamos el cartel de carnaval 2014, será los próximos días 22 y 23, sábado y domingo respectivamente. Y para que no se hable de ello, está con nosotros la concejala de Cultura, Irene Marín. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eva. Bueno, pues como yo he dicho, ya se está preparando el carnaval para el próximo fin de semana 22 y 23, ¿no? Bueno, sí, así es. Ya tenemos cerradas todas las actividades y todo, ya está el cartel todo hecho y ya pues a presentar ya hoy todas las actividades y las cosas. Un cartel que este año pues hay que decir que es del taller de pintura, ¿no? Pues sí, así es. El cartel lo han elaborado entre los alumnos del taller de pintura, de adultos y de niños. Entre los dos han participado todo y la verdad es que ha quedado bastante bien. ¿Qué iniciativa que ha sido del taller? ¿Ha sido petición...? A petición de nosotros a través de Cultura, pues claro, se le ha dicho a ellos que porque no colaboraban haciendo el cartel, ya que están en el taller de pintura, pues qué mejor manera que expresarlo haciendo el cartel del carnaval. Y la verdad que es muy bien. Bueno, está bastante bien, pero ¿ha habido, han hecho más de uno y han valorado entre ellos mismos o...? Pues no, el que han hecho ha sido uno solo. Y la verdad que han acertado bastante bien, vamos, cada uno ha puesto, como aquel que dice, su granito y la verdad que es muy bien. Un cartel que ya me imagino que está en los comercios, en las calles, anunciándolo, ¿no? Sí, ya están puestos en varios sitios, aunque aún hay que colocar varios carteles más porque tampoco las inclemencias del tiempo han dejado colocar en la calle, pero ya está puesto en algunos sitios y la verdad que es muy bien. Y metiéndonos de lleno en el carnaval, el carnaval empieza el sábado a las cuatro y media, ¿no?, con el pasacalle. Pues sí, el sábado empezaría a las cuatro y media con el pasacalle, en el cual, ¿verdad?, invitar todo el mundo que quiera participar, aparte ya participan el centro de adultos y la residencia de ancianos, que ellos irían en una carroza, vamos, irían dos carrozas abriendo lo que es el pasacalle y luego todo el mundo que quiera participar, pues ya iríamos andando como se pueda. ¿El recorrido cómo será más o menos? El recorrido será el mismo que todos los años, la verdad que eso no ha variado nada porque es un buen recorrido más o menos, lleva todas las diferentes partes del pueblo y está bien, entonces no se ha tocado el recorrido el mismo de todos los años. Bueno, cuando se sale desde la puerta del ayuntamiento, ¿no?, al pasacalle. Desde la puerta del ayuntamiento a las cuatro y media, vamos, el sábado. Y se termina el pasacalle, la Casa de la Cultura, porque ahí es donde se va a celebrar el concurso de disfraces, ¿no? Sí, ahí en la Casa de la Cultura es donde se van a realizar todas las diferentes actividades. Todos los fines de semana serán las actividades ahí en la Casa de la Cultura, entonces, cuando acabe el pasacalle, aproximadamente sobre las siete y media, pues ya empezaríamos con el concurso de disfraces ahí en la Casa de la Cultura. ¿Concurso de disfraces de adultos? Que hay premios, ¿no? Sí, hay premios, la verdad que es lo mismo de todos los años, más o menos los vamos manteniendo, y sería 75 euros para individual, 150 para mejor grupo y 75 para original o estrafalario. Y bueno, ¿pasamos al domingo? El domingo, pues empezaríamos para el tema infantil de niños y sería a las doce y media el concurso de disfraces infantiles, de individual y grupo. Y ya luego, a partir de las cuatro de la tarde, tendrán lugar los diferentes talleres que solemos poner todos los años. Es decir, el domingo está dedicado sobre todo a un carnaval más infantil, ¿no? Sí, para los niños, para que disfruten más los niños, los pequeños. Para los niños. Bueno, ¿y qué le diría a la gente para que se anime a disfrazarse? Pues mira que se disfracen los adultos, ¿verdad? El sábado, que disfruten de ese pasacalle, y luego a partir de domingo, pues que saquen a los niños, los disfracen, luego a partir de la tarde, a las cuatro, en los diferentes talleres, hay talleres de pintacara, de globoflexia, de galletas carnavalescas, que esto es nuevo este año, así que la verdad que hay diferentes actividades muy buenas para pasar un buen fin de semana de carnaval. Bueno, pues Irene, no sé si quieres comentar algo más sobre el carnaval. Nada, invitar a la gente a que participe, y nada más, todo. Que participe y que salgan a la calle, ¿no? Sí, que salgan a la calle, esperemos que hagan buen tiempo para poder disfrutar de todo esto mejor. Así es, pues muchísimas gracias, y lo dicho, en el carnaval nos vemos tanto, tanto, si con disfraz o sin disfraz, ¿no? Tanto, lo mismo. Pero que salgan a la calle, por lo menos. Lo importante es participar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, y muy buenas tardes. Gracias.